Si visita Centenario Shopping Mall, no puede dejar de apreciar la magnífica obra del artista visual Benjamín Pujol, que lleva el nombre de Mar de Cristal y que estará a disposición del público hasta el sábado 13 de octubre. La obra mide 6 metros de ancho por 3 de altura, destacándose la profundidad de 2 metros. Si la observa en detalle, podrá ver que la instalación incluye dos espejos en los extremos que permite lograr un horizonte infinito. Lo ideal es que visite Mar de Cristal. Tienen luces propias, perfume a lavanda, bruma de mar y sonidos de olas, brisa marina y gaviotas que emanan de su interior en una armoniosa integración de los sentidos que se disfrutan a pleno. Integran Mar de Cristal 50 obras que pueden apreciarse en otro sector del patio de comidas y que usted, desde la comodidad de su hogar, las disfruta en este momento.